¿Qué es la carretera de la Cita 3? ¿Qué es la carretera de la Cita 3? ¿Qué es la carretera de la Cita 3? Los tres enlaces tienen la misma tipología que es un enlace en la oriente superior sobre la vía azul que es una cosa y con esto se va a conseguir la mejora en los movimientos en el enlace ya que ahora mismo lo que existe es un trébol que no tiene calidad de aceleración y después en un stop se aprovecha también para una conexión de la vía medular de la recifra donde estamos, cerca del cabildo haciendo que tanto la vía medular como la vía medular se conecta a una rotonda con aceros también la importancia de esta obra medioambiental es importante no por el tipo de obra que es sino por la gestión que tiene también el cartema de las Maretas que es una zona aquí cerca de San Bartolomé de captación y de agua y también una parte de aquí cerca de la salina de Punta Chica donde hay un molino activo y habita ni sobre todo ni cica o un ave que lo cual hace que en un momento determinado haya que no se pueda trabajar en un entorno de protección la vía va totalmente iluminada hay casi 400 farolas a lo largo de toda la vía las medidas de desigualdad son una barrera rígida en el centro y no se las que lleva barrera vionda pero se da a tomar en cuenta las órdenes ministeriales de protección de motoristas y luego también la obra restituye los accesos a los barrios cercanos de la acumulación como es el el puente que va al cementerio el de la conexión de maneje con Santa Coloma y la restitución del camino de Huime y el centro de las de San Bartolomé también lleva una pasada peatonal para facilitar el tráfico de peatones de Barrojo la obra está prevista que dure 30 meses y la inversión es de 30 millones 30,31 millones de euros para los que somos de aquí en Dancerote sabemos que esta obra es una obra largamente esperada como a mi me gusta decir obras son amores el plazo de ejecución es de 30 perdón de 30 meses coincidiendo con los millones de euros la otra proyecto que hoy se presentaba es de 3 millones de euros yo les conozco cuál es el plazo de ejecución de 6 meses son por lo tanto 33 millones de euros que se van a invertir en esta isla y especialmente se va a dar respuesta a una yo creo que para los que somos aquí como antes decía vieja reivindicación tienen ustedes un entregable con el proyecto en cuya carátula aparece uno de los puntos negros más peligrosos que ha tenido históricamente el tráfico en la isla de la salida de Cualesla del cruce de los mármores y parece que por fin esto va a ser una realidad y por lo tanto creo que estamos de enorme Muchísimas gracias y ojalá que se cumplan los plazos de ejecución y se desbloquee ya de la hora una vez por toda esta hora esta salida claramente esperada La inversión no solo se circunscribe a la desplazación de la propia obra sino todo lo que tiene que ver con las expropiaciones tenemos un cálculo de aproximadamente 7 millones de euros que son las expropiaciones que callarían la inversión sobre los terrenos que teóricamente debemos expropiar para ampliar ese trompo de vía como es la la desplazación que la recibe a mi parece que es una obra determinante fundamentalmente porque tiene una alta intensidad de tráfico lo hemos visto en estos días como determinadas actuaciones influyen sin duda alguna mejora de la conectividad en la isla la puesta en marcha que Arsifet ahí se ha permitido sin duda alguna mejorar esa conectividad y luego seguro que nada sucederá así tanto con marcha de playa quemada como con la circunstancia estas inversiones están dentro de la programación hecha por el propio gobierno de Canarias y lo voy a citar y no solo circunscribirme en carretera podría hablar de otro tipo de expresiones pero es que yo creo que se han ido cumpliendo de acuerdo con los programas establecidos y que se han terminado también hemos hecho una inversión aproximada de casi para uno de los quince millones de euros estamos también trabajando y a punto de terminar prácticamente las expresiones en el puerto de de Ósola con toda una red de saneamiento también en ese ámbito que ha supuesto una inversión también considerable terminamos las obras del puerto y el puerto de el puerto de el puerto de el puerto de la piñosa prácticamente En fin, yo quiero decir que mi departamento ha cumplido con las programaciones hechas y que en esa línea también preveamos hacerlo con esta parte, si nos estamos presentando hoy, estamos a la espera y va a ser pronto también los acuerdos que se alcancen con un puerto también determinante, ya no solo para la isla de Lanzarote, sino para esa accesibilidad que se produce y la conectividad así entre la isla de Lanzarote y el puerto de Playa Blanca, ya prácticamente también en la línea del acuerdo con las instituciones, Cabildo y Ayuntamiento, un puerto que prácticamente mueve 800.000 pasajeros y que es un puerto de una especial relevancia dentro de los puertos de la comunidad torneal. Bueno, estamos, repito, hoy cumpliendo con ese programa y sobre todo para aclarar que había algunas dudas respecto de la firma del contrato, lo hemos querido poner en el incierto y ante los medios de comunicación para que no haya venido. Hoy estamos configurando un acuerdo entre la empresa y el gobierno de Canarias, con lo cual quiero decir que no hay marcha atrás y que estas actuaciones no solo van a influir en lo que antes dije al principio respecto de la mejora de la firma, sino que además van a contribuir de una manera que está en marcha a indicar la situación de desempleo que también tiene la isla de Lanzarote. Estamos trabajando en distintas direcciones, haciendo un proyecto extraordinario y la mejora de las tasas aeroportuarias que ha incluido de sobremanera en una actividad primordial para la isla, como en el sector turístico, con un incremento considerable de la isla de Lanzarote y en todas las islas del Canarias. Y a tiempo de tiempo, casi como expresiones indexadas en otro tipo de acciones que tienen que ver, sin duda, con mitigar la situación de desempleo que vive en Canarias. Por tanto, estamos, repito, confiando y creciendo que en aproximadamente un mes podamos decir que no hay mucha, toda la marginalidad, casi una parte y una parte de la marginalidad actuando en el consumo. Muchas gracias a todos.